Emilia ha sacado nuevo temita hace 19 horas llamado la playlist.mpg mpg es como un tipo de archivo que es archivo de foto si no me confundo no es vídeo, es foto así que vamos a ver que se cuece por aquí la playlist Emilia, os recuerdo como siempre que podéis suscribiros podéis darle like, podéis comentar sobre que os ha parecido este videito sobre que os ha parecido la canción, que opináis en general sobre la vida y vamos a reaccionarlo y vamos a disfrutarlo a ver que tal, porque Emilia se saca, iba a decir se saca la polla pero bueno, ya sabéis ¿no? es buenísima, cada tema que saca es mejor que el anterior así que vamos a ver que pasa con este temita ¿vale? a ver que ocurre, vamos allá la playlist shot by Valve Valve temón ¿no? Valve temón, viene temón aquí o sea temón videoclipasos, perdón no sé que coño estoy diciendo me he levantado hoy malo, me he levantado pachucho con un dolor de cabeza tremenda tenéis que perdonarme si digo alguna sandez y alguna idiotez ¿vale? blow 2000 siempre, Emilia, ese estilo 2000 lo lleva como muy, muy, muy intríncito dentro de ella y eso, eso mola, es un sello, un sello de identidad muy chulo ¿cómo? 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 eh, perdona, perdona, eh, perdona, este tío no es Duki, este tío no es Duki, ¿qué está pasando aquí? es broma, es broma sé que es un videoclip ¿cómo? eh, me recuerda mucho a una canción antigua antigua depende de lo que tú consideres antigua ¿vale? si tienes 60 años, efectivamente no va a ser antigua para mí es antigua ¿vale? una canción como de los 90, de los 2000 bueno, es que al final el rollo es muy de eso el rollo es muy muy 90, 2000 y este este tecno, este house así tan, ¿cómo te digo? tan por ordenador mmm no sé, se nota se nota que es muy enfocado a esa época nunca había vivido algo tan rico me dijo esta noche quedaste conmigo que es tarde no alcanzó la playlist para todo lo que hicimos cambiarla pero no pares sin la luz se ve lo que sabes hacer que me ayude una vez con todas las poses vamos a hacerlas por diez ok te preparé la pelis para darte oye cuidado Emilia Emilia wow Emilia cuidado con Emilia está haciendo canciones un poquito un poquito subiditas de tono ¿no? Emilia cuidado es muy bueno ¿eh? Mola ¿cómo? ¿cómo? ¡Bum! Oye, te invita guapo, ¿no? Oye, te invita... Ey, ey, te invita chulesco Me gusta Sí que es cierto una cosa Una cosa que es muy, muy, muy guay De Emilia Es que efectivamente sabe hacer de todo O sea, te canta, te baila Te hace de actriz Y eso es una cosa que mola Porque te mantiene completamente expectante De lo que estás viendo, ¿sabes? Es como... Es como súper curioso Porque estás escuchando el tema Dices, guau, qué tema más chulo, tal Sí, ok, el tema mola Pero ahora el videoclip En el videoclip sale Emilia actuando Sale Emilia bailando No sé, es como que todo se acompaña Es una retroalimentación de todo un poco Y eso mola Nada, muy loco, ¿no? Muy loco, tío Muy loco Buen temita Buen temita ¿A quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar? Buen temita O sea, buen temita Temita en la línea de Emilia Sinceramente O sea, es un temita que Te lo van a poner por la noche En una discoteca Y lo va a bailar todo el mundo Sin... Vamos Todo Dios Muy chulo Oye Buen temita Buen temita Buen temita